Te levantaste temprano, ¿irás a la compañía? No, papá. Te vas a casar. Pero sigues siendo un holgazán. Debes comportarte, Mehmet Kemal. Capítulo 36. No me hagas quedar mal. Mira. Te lo advierto. Responsabilízate. ¿Me oíste? Madre, no deben tener esperanzas. No me voy a casar. ¿De qué estás hablando, hijo? ¿Cómo puedes decir que nos rendiremos después de todo lo que ha pasado? No me importa. Hoy le diré lo mismo al padre de Handan. No tengo por qué esconderlo. Kemal, vas a provocar un escándalo. ¿Qué le diremos a tu padre? Madre, creo que aún no entiendes. ¡Se terminó! Vinieron a propósito. Handan le llamó para obligarme a estar con ella. Pero es demasiado tarde. Les diré toda la verdad. Kemal. Kemal, por favor, te lo ruego, hijo. Esta mujer ha sido tu amiga tanto tiempo. Eres su prometido. Kemal, no lo hagas. Descompórtate. Todos quieren lo mismo de mí, ¿verdad, madre? Si no termino con ella, su padre invertirá en la compañía. Es lo que desean, ¿verdad? ¿Cómo puedes hablarme así? Por favor, mamá. También me mentiste. Ya lo sabías. ¿De qué estás hablando? Fuiste a ver a la mamá de bajar. Y le dijiste que no la aceptarías como mi novia. Bien hecho. Te adaptas a tu nueva vida. Día a día seremos más felices, ya verás. ¿Hola? ¿Quién habla? Dame un poco de té. Tengo que ir por medicina para ti. Tu gripa está empeorando. ¿Por qué no compras? Los podemos tomar con el té. Sería un buen desayuno. Tú solo pide. Incluso conquistaría el mundo por ti. Registro de llamadas. Aún siguen calientes. Yo iré por mantequilla. que puntual eres. Buenos días. Espero no llegar tarde. No. Llegaste justo a tiempo. No importa la hora. Siempre estará bien. Ya vámonos. ¿Qué pensabas, madre? ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Qué sucede, madre? ¿Estás triste porque no pudiste hacer algo a mis espaldas? ¿Qué mal? ¿Qué mal? Te lo suplico, hijo. ¿Por qué me dices eso? No soy tu enemiga. ¿Por qué, mamá? Dime, ¿por qué lo hiciste? Para proteger a mi familia y a ti. ¿En serio? ¿Así me proteges, mamá? ¿Qué mal? No quería que alguien saliera lastimado. ¿Alguna vez pensaste qué habría pasado si traías a esa mujer a esta casa? Pero ni siquiera conoces bien a Bajar. No necesitamos conocerla. Sé que tu padre no la aceptará. Insistirá en que estés con Handan. Además, ¿hace cuánto la conoces para estar seguro? No va a suplantar a tu prometida. Tampoco conoces a Handan, mamá. Ni siquiera tienes idea de lo que hizo. Solías decir que Handan era tan buena. ¿Por qué cambiaste de parecer? Mira, le diste tu palabra y la mantendrás. Jamás. Ya es un poco tarde. Yo amo a Bajar. Mira, Kemal, tu padre llegará en cualquier momento. Por favor, guarda silencio. Podremos hablar en cuanto se vaya a su habitación. Eso no me importa. No tengo secretos que esconder. Que todo el mundo se entere que no me casaré con Handan. Entiéndelo, por favor. Kemal, entiende. No prendas el juego. Mira, tu hermana habló con Handan y le dijo que el matrimonio será suspendido. ¿En verdad lo crees? Fue Handan la que invitó a su familia para hablar. Kemal, lo lamento tanto. Por favor, hijo. No hables con su familia. Ella lo hará. Si no lo hace, madre. Sí, lo hará. ¿Qué más podría hacer? Le dirá a su familia los detalles de su rompimiento. Por favor, hijo, no te involucres. Está bien. No lo haré. Solo quiero que recuerdes bien esto. Amo mucho a Bajar. Y no me casaré con Handan. Es mi última palabra. Feride. ¿Se encuentra el señor Osman? Dime qué estás haciendo aquí. Quiero hablar con el señor Osman. No está aquí, Feride. Feride, por favor. Si no, llamaré a seguridad. Habrá problemas si te ven aquí. Por favor, vete. Te dije que no hay nadie. Sal de aquí. Feride. ¿Tung? Tung, por favor, escúchame. Soy inocente. Puedo probarlo. Está bien, cariño. Cálmate. Vamos a mi oficina. Yo me encargo. Gracias. Vamos. Descuida. El señor Osman está detrás de todo, Tung. Le dio dinero a Selim. Te juro que soy inocente. Esa noche me drogaron. Todo fue una trampa. Tung, me tuve que quedar en las calles. Y me robaron. Selim llegó y me salvó, pero me tenía encerrada. Insistía en que dejáramos la ciudad. Luego, él recibió un mensaje. Alguien preguntaba por mí, en secreto. Regresé la llamada y Osman Kozan contestó. Planeó todo para evitar que me casara con Kuneid. Mira, tengo en mis manos la prueba. Esto es lo que le pagaron a Selim. ¿Qué sucede? Nada, no es nada. Dime, Kemal. Todo en orden, padre. Bien. Ya que no irás a la compañía, encárgate de Handan y su familia. No fuiste al aeropuerto. Qué vergüenza. Papá. No estaba al tanto de que vendrían. Sabe que a todos nos sorprendió. Como sea. Ayer también llegaste tarde. Y de malas. Llama a Dundar. Y pregúntale si necesitan algo. Si es necesario, visítalos. Claro. Lo hará. ¿Qué le sucede? No sé. No sé. Sure. Ese chico está acabando con mi paciencia. Dile que se comporte. O de lo contrario, haré algo. Buenos días. Eilu, ya basta. No te desquites con tus uñas. Espero que este hombre termine con esa tortura. No soporto la espera. El doctor llegará pronto. Sé paciente. Verás que tu ansiedad fue en vano al ver los resultados. Porque serán positivos. Disculpen por la demora. El sistema estaba muy lento. Siéntense, por favor. Llamé al laboratorio para saber el resultado. Y que no haya malos entendidos. Cariño. Hola. ¿Cómo te ha ido, amor? Bajar. ¿Te molesta si te llamo después? No, dime. ¿Estás así por lo que pudo ayer en mi casa? ¿Por el comportamiento de mi madre? No, no es eso. Te llamo más tarde. ¿Está bien? Está bien, Kemal. Te amo, Bajar. Yo también. Sefji, me he acordado mucho de ti, pero no he podido verte. Hasta ahora tengo tiempo libre. ¿Qué sucede, Nasiri? Sefji, ayer llegaron a la ciudad los padres de Handan. ¿Hablas en serio? Te juro que llegaron muy a la defensiva. Ajá. Creo que supieron que Kemal y Handan tienen problemas y vinieron a arreglarlo. Oye, mencionaron la fecha de la boda. Entiendo. Cuando llegué, el señor Osman estaba muy molesto. No imaginé de lo que hablaban. Pero quería que lo supieras. Gracias, Nasiri. Creo que no estás bien. ¿Ya fuiste al doctor Feride? Estoy bien. Estaré mejor cuando todo se aclare. Kunai tiene que ver este recibo. Verá que soy inocente. Feride, mira, hay que pensarlo con calma. En fin, sabes si esos recibos son falsos o verdaderos. No me gustaría que te acusaran otra vez. Puedo hacer que los revisen, si quieres. Mejor yo lo guardaré. El recibo es real, Tung. Yo misma vi el dinero. Feride, mira, creo que en este momento no estás pensando las cosas claramente. Dices que nuestra familia te hizo daño y lo peor es que dices que fue mi tío. ¿Qué tal si se enteran de que ya lo sabes? Feride, puedes estar en peligro. Opino que deberíamos ir a hablar con Selim primero. Hay que averiguar quién es el culpable. No, Kunai deberá escucharme y verá que soy inocente. No estás bien, Feride. Tienes que recuperarte. Tómate esto. Iré a ver si encuentro a Kunai. No te vayas, ¿está bien? Con un demonio. No, 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 no. No entre en pánico. Son complicaciones comunes postoperatorias. Así es. Siga tomando las pastillas y hablamos el martes. Muchas gracias. A usted también. Disculpen. El paciente estaba muy ansioso. No podía posponer la llamada. Noto tensión aquí como en las películas. A usted le tengo buenas noticias. Los resultados están bien. Se recuperará. Lo sabía. Ya te lo había dicho. Oye, ¿no me has dicho, Gildiz? ¿Qué te dijo Kemal? Nada. ¿Qué diría? Sigue molesto conmigo. ¿Y también tú? Claro que lo estoy. Creaste problemas, Handan. Si sigues así, todo terminara mal. No había necesidad de llamar a tu familia. Pero lo intenté de todas las formas posibles, Gildiz. Kemal no quiere regresar conmigo. Claro que no lo hará. Si sigues comportándote así, no conoces a Kemal. Cuando se enfada, ya no hay nada que arreglar. Eso ya lo sé. Ni siquiera me mira la cara. Se enfada conmigo frente a todos. Dijo que ya no seríamos ni amigos desde ahora por lo sucedido. Pues si te comportas así, es normal que lo diga, Handan. Estás haciendo las cosas mal. Nunca se involucra en las familias. ¿Qué harás ahora? Kemal volverá en sí. Se dará cuenta del tipo de relación que teníamos. Amigos, familias. No puede terminar conmigo solo por un capricho. ¿Hola? ¿Papá? Está bien, voy para allá. Nos vemos. Lo siento, ya me tengo que ir, Gildiz. ¿Hablarás con tu madre? Eh, lo intentaré. Está bien. Yo también me voy. Visitaré a mis padres. Solo quería que habláramos. Está bien. ¿No se supone que hoy verías a Kemal? No, tengo que estudiar. No saldré hoy. No cambiaré de parecer, si es lo que quieres pedir. Además, fuiste muy cruel con él ayer. Le dolió. ¿Sabías que la familia de Handan visitó a los Kosan anoche? Hablaron sobre la fecha de la boda. Está claro que quieren que se casen cuanto antes. Y tú continúas hablando de amor. Bajar. Por favor, escúchame esta vez. Mamá. Es porque Kemal aún no habla con ellos. Y está claro. Handan lo está presionando. Hija, esto no tiene nada que ver con tu amor. El padre de ella también es fabricante. Date cuenta que los Kosan no aceptan ni aceptarán a nadie que esté debajo de ellos. Mamá. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué te comportas así? Estoy enterada de todo. Nos amamos tanto que podemos ir en contra de todo y todo si es necesario. ¿Está claro? Dime, mamá. ¿Qué quieres? ¿Estás tratando de lastimarme? Contesta, idiota. Contesta. Contesta. ¿Estúpido idiota? Dime dónde estás. ¿Dónde te metiste? ¿Señor Dunk? Sí, soy yo, idiota. Soy yo. ¿Acaso te estás haciendo el tonto? La mujer ya lo sabe todo. ¿Dónde diablos estás? Estábamos juntos en mi casa, señor. Me pegó en la cabeza y huyó. Si te encuentro. Si te encuentro, ya verás. ¿Feride está con usted? Aquí está. Gracias a Allah, solo estoy yo. Grandísima idiota. Feride te engañó sin que te dieras cuenta. Ella tomó tu teléfono, leyó tus mensajes y encontró mi número. Cosmán Cozán respondió. Dime una cosa. ¿Qué hubiera pasado si se daba cuenta de que era yo? Nadie creería en ella, señor. Y aún así usted lo resolvería. No hay nada que no pueda hacer. Mejor cállete, idiota. Hasta tiene el recibo del banco. También te lo quitó. Dime. ¿Por qué diablos te quedaste con el recibo, estúpido? En fin. Quiero que vengas de inmediato. Ven por ella y te la llevas. No me obligues a hacer algo de lo que me arrepiento. ¿Encontraste Kuned? Lo siento. Hoy no vendrá a trabajar, Feride. Ni siquiera sabemos dónde está. Entonces iré a la casa. Hablaré con quien esté. No puedo seguir esperando. Handa, ¿dónde está Kemal, hija? Mira, papá. Estaba un poco ocupado. Pero llamó y preguntó por ti. Intentará venir. ¿Entonces empezó a trabajar en la compañía? Bueno, aún no es seguro. Por ahora solo va de vez en cuando. Es decir, cuando él quiere. Pero, madre, apenas se graduó. Él tiene derecho de despejarse por un tiempo. Yo también me gradué. No me parece correcto. Si no está trabajando ahora, ¿por qué no nos acompañó? ¿Dónde está? Papá, ya te dije que vendrá. En este punto ya debería tener su vida hecha. Tiene la compañía, pero no veo que lo tome en serio. Dijiste que se casarán en verano. Si lo hacen, él debe aprender a ser responsable. Responsable. Escúchame. Ahora está descansando. Pronto estará de lleno en los negocios. No entiendo nada de lo que sucede. Desde anoche actúan muy extraño. Eso no es verdad. Hija, llámalo y haz que venga. Papá, Kemal me llamará pronto. Es él. Hola, cariño. Kandan, tenemos que hablar. Ahora. Mira, no puedo escucharte. Espera, saldré del lugar. Debemos hacer revisiones de control periódicamente. Hay registros de cáncer en su familia. No podemos ignorar las susceptibilidades genéticas. Vendrá cada seis meses para hacer las pruebas. Claro que lo visitaré. Te dije que todo estaría bien, ¿no? Si es todo, nos podemos ir. Quiero irme de este lugar pronto. Claro que sí. Recupérese pronto. Nos vemos en seis meses. Y por favor, cuídese mucho. Gracias. Nos vemos en seis meses. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Perdón. Te esperaré afuera. Elul, no me refería a la cena cuando hablé de seis meses. Será muy pronto. Ya lo sabes. Mantengo mi palabra. Está bien, nos vemos. No te desharás pronto de mí. Te quiero. Pero no te equivoques. Solo como amigo. Ajá. Me hubiera vuelto loca esperando sin ti. Te lo agradezco. Gracias por venir. Gracias. Ah, ya llegó. Bienvenido, cariño. ¿Aún no les has dicho? No pude, qué mal. ¿Podría soportarlo por hoy? Buen día. Buen día. Bienvenido. Te perdiste el desayuno. Tundar, que mal estaba ocupado. Así es. Tenía trabajo que hacer. Toma asiento, acompáñanos. Fride. No será bueno que vayas a la casa. Ni siquiera te escucharán. Déjame ayudarte. Fride, escúchame. Mira, ¿acaso quieres arruinarlo todo? Nada se arruinará. Tengo pruebas, Tung. Todo terminará hoy. No seguiré viviendo de esta forma. Fride. Deja que haga lo que quiera. Está muy desesperada. En fin, Ergis. Ya me tengo que ir. No voy a regresar. Está bien. Eres un imbécil, Selimo. Mira, estamos entrando en negocios que incluyen a su compañía. Estás enterado de eso, ¿verdad? Así es, lo sé. Espero que todo salga bien. Si podemos lograrlo. Sin duda será un buen negocio. Su compañía también incrementará en tamaño. Eso espero. Estoy segura que lo harán. Mi papá es bueno en los negocios, Kemal. No te preocupes. No lo hago. Estoy cansada de hablar de negocios, negocios, negocios. Hay que hablar de la boda, aprovechando que estamos todos juntos aquí. Primero son los negocios, Susan. Después será lo de la boda. ¿Verdad, Kemal? Eh, estoy de acuerdo. Los negocios también son importantes. Además, Kemal empezará a trabajar. ¿Es el momento indicado? Así es, lo es. Has de pasar todo tu tiempo en esto. ¿Cuándo manejarás la compañía? Aún no. Papá, como te había comentado, deja que los demás trabajen. Discúlpenme. Me tengo que ir. Fue un placer. Pero acabas de llegar. Se me hizo tarde. Pido disculpas. La gente se vuelve más floja entre más y más. Tan pronto como te recuperes, empieza a trabajar. Tienes que hacerlo. Mira, te vamos a confiar a nuestra hija. Queremos estar orgullosos de tu éxito. Tenga un buen día. Lo lamento, señor. ¿Jandán? Te voy a acompañar. Nos vemos. Habla con tu familia cuanto antes. Solo haré yo. Kemal, por favor, dame un poco más de tiempo. No hay más tiempo, Jandán. Le puedo decir a mi padre que hable con los tuyos si quieres. No. Por favor. Me encargo yo. Te lo prometo. Es mejor si lo haces pronto. Está bien, Osman. Nos vemos en la tarde. Los cosanos se invitaron a su casa. ¿De verdad? Es verdad que tenía miedo. No lo podía ocultar. Cuando nos dio la noticia, brinqué de alegría. Te dije que todo estaría bien, ¿no es así? Oh, pobre señor que llamó. Parecía que no estaba bien. Pero, por suerte para mí, mis resultados son positivos. No te puedes ir sin celebrar conmigo. Me quedaré un poco. Me da gusto que estés bien. Prepararé café para celebrar. Puedes tomar asiento. Bajar, cariño, no quiero verte molesta. No te preocupes. Ya me encargué de todo. Andan hablará con su familia hoy. No lo sé. Todos estarán mal por nuestra culpa. Esto no es bueno. Nadie se sentirá triste por nuestra culpa. Lo único que les interesa es su dinero y hacer negocios. Por favor, mírame. Esto ya terminó, Bajar. No es algo que tú provocaras. ¿Está claro? ¿Me amas? Yo también te amo. ¿Solucionaste todo? Sí lo hice, madre. Nacir está a punto de terminar. De haber sabido que los invitaste, nos habríamos preparado. Tienes razón. Parece una historia policíaca. Muy mal. No entiendo de qué estás hablando. Ellos no solo vinieron a visitar la ciudad. No tomamos una decisión. Así que hoy podemos hacerlo. ¿Dónde y cuándo será la boda? Seguro ellos querrán organizar una ceremonia nupcial. También tienen su propio ambiente. Si algo es seguro, pueden preparar todo con facilidad. ¿Dónde está Kunit? Aún no sabe nada. Hola, papá. Kunit, ¿dónde estás, hijo? Estoy con Eilul. Regresamos del hospital. Buenas noticias. Ah, está bien. Me alegra. Salúdamela. Lo haré. Kunit, mira, Dundari y su familia vendrán a cenar. Llegas temprano, por favor. Tengo que ir a la compañía, papá. Debo terminar un trabajo. Es urgente. Buen provecho. Salúdamelos. Está bien. ¿Qué sucede? ¿No vendrán? Tiene que ir a la compañía a terminar un trabajo. ¿Qué puede hacer? Está bastante ocupado. Hubiera estado bien que viniera. Era muy importante. Por cierto, los resultados de Eilul fueron positivos. Gracias, Ala. Me da gusto escucharlo. Mamá, hay que llamarle para felicitarla. Claro. Papá, hable con Ferma. Nos acompañará. Ah, qué bueno. ¿Entonces vas a ir a la compañía? Así es. Los padres de Handan irán a la casa a cenar esta noche. No tengo ganas de una reunión, así que mejor iré a la compañía. No quiero dejar a Kemal solo, pero... No te preocupes tanto por él. ¿De quién es hermano? Ya me tengo que ir. No me digas eso. No vayas a la compañía. Celebremos. Cocinaré para ti. Eilul, ha sido difícil. Descansa. No quiero. Hay que relajarnos. También has tenido que soportarme todos estos días. Ni lo menciones. Anda. No te vayas. Vamos a celebrar. Está bien. Perfecto. Mamá, ¿estás lista? Ya casi lo estoy. ¿Qué hace tu padre? Está sentado con Ferman. Gildiz, ¿qué haremos? No lo sé. Esta vez Kemal se volverá loco. No sé qué haremos. Yo tampoco lo sé, hija. Debemos convencerlo de algún modo. Le dije a Handan miles de veces que hablara con sus padres, pero no me escucha. Hasta estoy temblando, Gildiz. Ya llegaron. Vamos. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenas tardes. Hola. Gracias. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Dondar? Sure, dáselo. Así de toma. Bienvenida, Susy. Hola. Hola. Pasen, por favor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola. 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 Me sorprendió mucho tu llamada, pero agradezco la invitación. Fue muy amable de tu parte. Es un placer estar con ustedes. Por nada. Cunhaid no puede venir, pero Fermán también trabaja con nosotros. ¿En serio? Por cierto, ¿qué hace Cunhaid? Tiene muchos pendientes, tuvo que ir a la empresa. Les manda muchos saludos. Gracias. No quiero ser grosera, pero es un evento importante. Cunhaid debió venir a apoyar a su hermano. ¿No lo crees así, Sure? No hubiera faltado si no... Mi hijo lo apoya, pero le fue imposible ausentarse. ¿Pusiste la película? No la encontré. Puse una de las que compré ayer. ¿Y si vemos una de terror? No me gustan. Mejor otra. La cena está lista. Vuelvo enseguida. ¿Por qué? No. 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 Hola Adivina quién está conmigo Yo no lo llamé esta vez Vino solo Olvídalo de Cunita ahora No sabes a quién ¿Qué quieres decir? Feride fue a la compañía hoy ¿Qué? Ya se enteró de todo Ahora va a casa de los Cossan Con la prueba en la mano Deténla de inmediato ¿Qué debo hacer? ¿La mato en plena calle? Estoy buscando la forma Ya debo pulgar No encuentro a Feride Elul Elul, ¿dónde estás? Aquí estoy ¿Qué sucede? Te ves pálida ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien La sopa está lista Siéntate, voy a servir Bueno, vamos a comer ¡Nauto! Llamé a la ambulancia Ya viene en camino Está viva ¿Respira? ¿Alguien anotó las placas del vehículo? No, porque huyeron Permiso Yo soy médico A un lado Veamos Su pulso es débil Necesita una ambulancia No puedo hacer nada por ella Hay que llevarla al hospital ¿Dónde está la ambulancia? Espero que llegue pronto Kemal Por favor, espera Por esta noche No, Handan Basta ¿Hasta cuándo debo soportarlo? ¿Eh? La misma historia de siempre Te lo suplico, Kemal No lo hagas Ya sé lo que intentas hacer Pero es suficiente Si tú no se los dices Entonces yo Aún no lo entiendes, ¿verdad? No podemos terminar ¿No lo ves? Todo depende de nosotros La felicidad de nuestras familias El futuro de tu compañía ¿Qué más debo hacer Para que te des cuenta? ¿Qué debo hacer yo Para que te des cuenta Que no te amo, Handan? No te amo Entiende que ya no te amo ¡Silencio! ¡Silencio! ¡No me vuelvas a decir eso! ¿Por qué estás diciendo eso, Kemal? ¿Por qué? Porque es la verdad ¡Entiende! Brindemos Por nuestro trabajo ¡Salud! ¡Salud! Esto se terminó, Handan Ya te dije que no estoy enamorado ¡Aún así quieres casarte conmigo! Sí quiero Lo quiero más que a nada Por favor No actúes como un niño Date cuenta Debemos estar juntos Mira, en este momento Mi padre está invirtiendo En tu compañía Si quieres Cuando nos casemos También podría ser tuya ¿De qué diablos hablas? ¿Qué clase de ser humano eres? ¿Lo estás haciendo Para comprometerme? Kemal, ¿dónde estás? Estamos hablando De tu futuro Brinda con nosotros ¡Kemal! Es suficiente Que termine el juego No se llevará a cabo la boda Kandani y yo Kandani y yo Terminamos ¡Sí! Tengo que ser Gracias por ver el video.